Una, una, easy, easy, take it easy Pa' kiko cada vez con mi guapo Hasta ahora bota cune Me ta' sinti' cua'inda bota' en gana en mi Y cubo' curva' que tu va' a estar deseando mi Ora mi guapo Hasta ahora bota cune Me ta' sinti' cua'inda bota' en gana en mi Y cubo' curva' que tu va' a estar deseando mi Y sándome Si bota' sin ti falta Y cubo' curva' que tu va' a estar deseando mi Ahora no es tanto noso Mis a misi botanbe Ta' sinti'ndo' falta Y cubo' curva' que tu va' a estar deseando mi Ahora no es tanto noso Mis a misi botanbe Ta' desea' mi mane mi te desea' bu Mis a misi botanbe Que ta' bandi' mi mane mi que ta' bandi' abu Ahora mi guapo Mis a mi t'abira loco Bossa' conmigo Gustavo anto' opino un poco Pero mi no porta' cubo' Passo mi no porta' cubo' Y cuando mi quebo' es una casa número uno Ahora no es tanto noso Mis a misi botanbe Ta' sinti'ndo' falta Te costan' cumita' cubo' Ahora no es tanto noso Mami esplicame Ta' kibo' ta' sinti' pa' mi Saco mi amor babo Nuncum' mai perdi' Sinbo' de mi vida Sinberlo' ti un bai Sinbo' de mi vida Mami esplicame Mami esplicame Dese' ora' un minatei' pa' mi Bota' queda' putra' Cada vez conmigo abo' Hasta ahora bota' cune' Mita' sinti' cua' Ainda bota' engana en mi Y c'o bo' curpa' Que tu vai tá' deseando mi Y ahora mi guapo Hasta ahora bota' cune' Mita' sinti' cua' Ainda bota' engana en mi Y c'o bo' curpa' Que tu vai tá' deseando mi Mis a mi Si bota' sinti' falta Yo costan' kumita' si cuo' Ahora no's tonto' noso Mis a mi Si bota' me T'as sinti'ndo' falta Yo costan' kumita' si cuo' Ahora no's tonto' noso Oh na' na Oh na' na Yo costan' kumita' si cuo'